Soy Moisés Velasco Navarro, estudié Comunicación Social, soy de la generación 2006 a 2010. Actualmente soy subgerente de medios publicitarios en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que es una entidad de gobierno. Cuando uno entra a la carrera, entra con una perspectiva y una óptica de saber qué es lo que quieres hacer en la vida, a qué te quieres dedicar, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Y más adelante, conforme van pasando los semestres, uno se da cuenta que el mundo de la comunicación es muy grande. Yo dentro del mundo laboral también descubrí que no lo es todo. Salir a trabajar, regresar y convertir en una vida monótona no es lo que a mí me llena. Ayudar, en este caso, es algo que a mí me apasiona. Fue por eso que desarrollé un concepto que la intención es hacerlo viral. Yo lo denomino un movimiento social de acciones para cambiar el mundo. Empieza con los amigos y poco a poco va creciendo hasta desconocidos jefes, compañeros de trabajo, en donde una causa sí tiene el poder de unir a las personas. Las causas sociales, el apoyo a la gente de calle, el apoyo a la gente dentro de tu trabajo, a tus compañeros, a tu familia, sí te da la oportunidad de poder hacer acciones que te hagan sentir mejor y que además apoyes a los demás. Una de las claves del éxito, tanto en la carrera como fuera de la carrera, creo que es mantenerte inspirado y siempre tener una motivación. Siempre tienes que tener claro qué es lo que quieres. ¡Gracias!